del crimen de Catherine Gómez a manos de Sergio Tarache. Esto es lo más importante, lo más desolador y doloroso. La Fiscalía anunció que pedirá la cadena perpetua. Ojalá se la den. Era la crónica de un ataque anunciado. Tras la captura del feminicida Sergio Tarache, nuevos detalles de lo ocurrido a la noche del sábado 18 de marzo salen a la luz. Testimonios recogidos por las autoridades en la zona del ataque confirman que el asesino venezolano ya había amenazado a Catherine con quemarla viva antes de ir al grifo por gasolina. Se amargó, le quiso arrebatar su celular y le dijo en ese momento no me respetas, no me respetas la cara. Él era un cabrón y le amenazó diciéndole que le quemaría las patas. Cobarde ataque que ocurrió según declaraciones de testigos tras una discusión entre Catherine y su pareja pues la joven había decidido ir a una fiesta algo que Tarache Parra no toleraba por lo que le exigía que le entregue su celular. Fiesta a la que Catherine nunca llegó pues Sergio Tarache acabó con la vida pese a que decía amarla en redes sociales y hasta la llamaba esposa. Después de haberle prendido fuego sin estupor alguno Sergio Tarache Parra sale corriendo del lugar sin tener ni siquiera la delicadeza de ayudar a su víctima. Un despiadado feminicida que para la fiscalía tenía todo planificado por lo que se pedirá para él la pena máxima de cadena perpetua. Este delito ha sido consumado con crueldad, alevosía y utilizando fuego por lo cual este Ministerio Público va a solicitar la pena de cadena perpetua. Solicita prisión preventiva por el plazo de nueve meses para el ciudadano venezolano Sergio Tarache Parra investigado como presunto autor del delito de feminicidio. Prisión preventiva que será efectiva apenas pisa.